Hoy estamos reunidos aquí en el corazón de Manhattan porque ella está buena. Esta protesta no la estamos haciendo en ningún partido político, sino como sociedad civil y como dominicano. Nosotros estamos reclamando. Que ha sucedido un robo certificado. ¡Harto es! ¡Es harto que estamos! Ya, nos hartamos, de verdad, ya nos hartamos. Para que se han llevado los corruptos a la cárcel. Ese señor debe ir a la justicia. Hasta que no haya presos. Lo que pedimos es que el mundo nos dé sus ojos. Que el mundo nos dé una mirada para que vea lo que se está pasando en Santo Domingo. La comunidad internacional debe unirse al clamor del pueblo dominicano. Para liberar al pueblo de ese yugo de ladrones. La corrupción es un proyecto peligroso, no solo para nosotros como país. Es un proyecto peligroso para el mundo. Porque la corrupción genera mucha miseria, genera muchos muertos, genera mucha falta de hospitales. La corrupción genera la falta de educación que no tenemos en la República Dominicana. Y nosotros esperamos que este momento de protesta marque un antes y un después. Gracias. Necesitamos, de verdad, un gobierno decente. Nosotros merecemos muchísimo más. El pueblo dominicano es sumamente lindo. Nuestra isla es demasiado bella como para estar tan corrupta. Gracias a la corrupción. La corrupción. Corrupta. La corrupción. Corrupción. La corrupción del gobierno. Que nosotros, el pueblo dominicano. El pueblo dominicano. Pueblo. Pueblo por fin está despertando. Empoderar al pueblo y hacer entender al pueblo, a las grandes masas, que el poder lo tiene en sus manos cada vez que van a votar por un vicepresidente, por un diputado, por un senador. Y son ellos los que deciden y tienen el derecho de exigirle a sus representantes. Nosotros en deshacemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a las pasos tendremos nuestro invito a un glorioso pector. Salve al pueblo que, intervido y fuerte, a la guerra morirse lanzó. Cuando el peligro recto de muerte, su cadena de esclavo rompió. Ningún pueblo se libre merece, si es esclavo indolenta y servil, si es sospecho la llama no crece, se tembló el heroísmo viril. Más distrela, la idómita y brava, siempre activa la frente alzará. Que si fuera mil veces esclava, otra tanta salida y saldrá.